Hemos llegado muchachos al lugar de la reunión, esto se va a poner espectacular muchachos. Ahora nada más ando buscando la clica, ¿quién la ha visto por ahí? ¿Dónde estará la raza peligrosa? ¿Qué es la carrera? ¿Dónde está la gran carrera? ¿Dónde está la cuenca? ¡Hieres llegando! ¡Gracias! 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 ¿Y aquí? ¡Al 100! ¡Estamos! ¡A gusto, papá! ¡A gusto! Ok, vamos a grabar algo ahí de rancones ¡Gracias! Muchachos, nos encontramos en la mera área de los rancones de motos ¡Hoy es espectacular! En el Picamort ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!